Un femicidio brutal. Hablamos con Fiscalía hace un ratito para actualizar información. Primero, no declaró, finalmente no declaró, porque fue un rumor de anoche y de la madrugada, no declaró César Sena, principal acusado y sospechoso de haber asesinado a Cecilia. Padre y madre, o sea, Emerenciano y Marcela Acuña, están hoy en el foco como coautores. Pero Gustavo Melgarejo, que es el casero, atención con la estrategia de Melgarejo, y esto sí es de última hora, porque Melgarejo fue el único que empezó a hablar y a hablar y dijo, mirá, yo vi que vinieron al casco de la estancia con una camioneta y estaba amordazada Cecilia, y después agregó, pero la llevaron a la zona de la chanchería, pero salió con vida y además ayer amplió la declaración y dijo, algo que no conté, está en un basural de la zona, se la llevaron a un basural como de 20 kilómetros. Separo esa información. El basural está desestimado por la fiscalía, no van a ir a revisar el basural. ¿Por qué? Porque lo que creen que lo que está haciendo Gustavo Melgarejo, el casero, es despegarse él. ¿Por qué? Porque si Cecilia entró con vida al campo de los Sena y salió con vida, no tiene responsabilidad en el homicidio. Él puede ser testigo, ¿no? Pudo haber colaborado, pero no está... ¿Pero la viste entrar amordazada y no denunciaste nada? Bueno, una cosa es quedar como coautor, y otra cosa es que vos podés decir, por miedo no dije nada. Esta es parte de la estrategia. Y otra cosa que me contaban, la semana que viene, este es un fin de semana largo, encontraron restos socios y manchas de sangre que van a ser cotejados la semana que viene. Van a ser cotejados la semana que viene. Y te cuento algo del celular ahora. Déjame que entregue a 24 como cada mañana, seguimos también como cada día aquí con BDA hasta las 10 y media por América. La jefa de prensa del matrimonio SENA, que fue... A ver, había hecho un arreglo con la fiscalía. Había hablado con los fiscales y le dijo, yo quiero entregar información. Esto fue en un ámbito privado. Y le dicen, te ofrecemos ser testigo encubierto, testigo protegido. Agarramos, nos das la información, te cuidamos, te ponemos protección. Y dijo que sí. ¿Pero qué pasó? A las 24 horas, lo que contamos el otro día, la mujer va a un programa de radio y dice, tengo información y audios en mi teléfono que no puedo más. No pude dormir, tengo la información acá. Y entonces pasó de ser una testigo protegida a una no sospechosa ni mucho menos, pero a tener otro lugar en la causa. ¿Qué va a pasar con ese teléfono? Se va a avisar a las partes y se va a peritar recién la otra semana. Porque me contaban que hay un periodo procesal que es avisar a las partes, que pongan peritos, etc. Eso en cuanto a información. ¿Qué hay de última hora en cuanto a la búsqueda del cuerpo? Porque esto, lamentablemente, lo asimiló ya la familia de Cecilia. Bueno, por ahora están esperando. Las pericias de los restos socios, del arrastro de sangre, de la triangulación de las antenas, que me decían también, que desestiman lo del basural, porque las antenas, la triangulación de antenas de toda la familia de Sena no coincide con nada que lo lleve a un basural. Así que vos fíjate que, a ver, yo pregunté por la chanchería. Le das un cuerpo a los chanchos y es probable que algo quede. Puede ser pelos, puede ser algún resto óseo que fue detectado y va a ser peritado. Igual la situación está muy compleja. Aunque las pruebas, aún sin el cuerpo, son contundentes, Antonio. No, es brutal. Lo que han hecho en este caso es brutal. Y esta es la carta de César. Esto es de César Sena. Que me decían recién que la escribió él, pero que no está incorporada a la causa. ¿Por qué? Esta carta, ¿a qué refiere? Esto es cuando Juan Díaz, el abogado que representaba a César Sena, sale públicamente y dice yo dejo de representarlo porque las pruebas son contundentes. ¿Y qué dice César Sena? Me están perjudicando. Tengo miedo. Te hago responsable a vos, Juan Díaz, abogado, de que me estás poniendo en un lugar de asesino. Entonces Díaz volvió, el abogado volvió a decir yo la verdad con esta prueba no lo defiendo. ¿Qué es? A ver, ¿cuál sería el móvil del crimen? Habría un... Después está el viaje, ese famoso viaje inventado a Ushuaia. Ushuaia. ¿Habría un pacto secreto o había un plan A y un plan B? ¿Plan A cuál era? Se ve la última imagen de Cecilia llegando a la casa de los Acuña. Esta mujer, y esta es la hipótesis 1, le habría ofrecido una cantidad de plata por aceptar el divorcio. La mujer dijo que no. El plan A era, si acepta la plata, se va. Si no acepta la plata, hay un plan B. Ushuaia. ¿Qué era Ushuaia? Pero Ushuaia, nunca existió el viaje. No, por eso. Porque no estaban comprados los tickets. ¿Era traerla? Bueno. Claro. ¿Cuál es el detalle de la historia que complica mucho a César Sena? Que creen que el domingo, ella desaparece el viernes 2, que el domingo 4, César Sena se hizo pasar ya por Cecilia muerta y le escribe a su mamá. Y le dice, mamá, ¿no sabés lo lindo que es la casa? La madre le dice, sospechando, mándame fotos, quiero verte. Y le dice, de mi teléfono no, te voy a mandar del de César. Esto está probado en la causa. Entonces, ¿qué es lo que creen? Que está toda complotada la familia y que le pidieron a César que le hablara a su ex mujer, porque iban y venían, estaban divorciados, pero iban y venían, que la convenciera y que se alejara de ella, que no lo iba a ayudar con su futuro. Y por lo que dicen, él estaba enamorado o era una relación tóxica la que había. Pero bueno, digamos, hay muchas pruebas que si bien sin el cuerpo alcanzan y sobran para tener hoy a cinco personas, digamos, involucradas en el crimen y con Emerenciano Sena, Marcela Acuña, matrimonio, y su hijo César como los principales responsables. Veremos los audios de WhatsApp, dicen que los audios de WhatsApp de la responsable de prensa son brutales. Bueno, ella si quiere dice tengo todo en el teléfono. Sí, es que cómo es el teléfono. En el teléfono los audios aparentemente es donde descartan el cuerpo sobre eso. Todo, el accionar el plan que se activó después de la muerte.